Es una obra que necesitamos habilitarlo ya a partir del sábado. La gente que viene por espejo y tiene que doblar por el crausá, mucha gente que viene de la parte norte, del centro, va a poder transitarla. ¿Por qué la habilitamos? Porque vamos a empezar en calles paralelas y hay que cortar y necesitamos descomprimir el tránsito. Y aparte está transitable, o sea, no tiene ningún sentido esperar 30, 60 días. Nosotros no hacemos las obras para después hacer un gran acto de inauguración. Terminamos y habilitamos para que la gente la pueda utilizar. Todavía falta la conexión de las luces LED. No falta mucho, lo estructural ya está. Luego viene la señalética para darle una gran seguridad. Repavimentación y bacheo en muchas arterias que están bastante complicadas. Y en 30 días o tal vez antes vamos a estar habilitando ejércitos. Por lo tanto la gente que viene del sur va a poder venir por espejo, va a poder bajar por crausá, por zarobe, por paracao. Agarrar ejército de esa manera e ingresar al centro de una forma dinámica. Y bueno, estamos muy contentos porque esto lo estamos haciendo con fondos municipales. Las cuentas son ordenados, tenemos equilibrio económico, financiero. Cuando vinimos acá había una gran demanda porque estas son obras que están pedidas hace 40 años. Los vecinos estaban muy escépticos de creer que esto se podía hacer. No solamente nos comprometemos, trabajamos para cumplir lo que es necesario. Acá hay una intervención muy importante en todo lo que es el tratamiento de los hidráulicos, de las vertientes, se hizo también en varias manzanas la conexión de cloaca, cuya cloaca es tratada en la planta del Procrear. Estábamos construyendo el centro distribuidor sur, recién hice referencia a ejército. Dentro de muy poco empiezan 326 nueve viviendas en el complejo del Procrear. 500 viviendas en seis meses se van a entregar hacia en calle Baez al final. Tenemos que avanzar con obras de infraestructura, por eso lo planificamos de esa manera. Muchas veces para nada ha crecido de manera no planificada y la planificación permite atender las necesidades, llegar en tiempo y mejorar la vida de los vecinos, en este caso que están felices. Recién hablábamos con dos vecinos que dicen, no lo podemos creer que esté terminándose. La vivimos, vimos lo complejo que fue la obra, pero estamos realmente felices y muy agradecidos. Y nosotros también muy contentos, agradecidos en varias oportunidades cuando hemos venido aquí a hacer obras, visitas. Siempre tenemos nuevos pedidos, nuevas demandas. Y hay algo muy importante y muy caro para el sentimiento del paranaense, que es nuestro santuario Genstar, la peregrinación que hace en Caná, Paraná. Hay una calle que es calle Kentenich, que es la paralela. Es una calle que tiene una gran pendiente, es de tierra. Si bien se enripia, cuando llueve todo eso, termina en un gran barrial en general espejo. Así que hemos hablado con José María, con las autoridades de la iglesia, y en 30 días vamos a empezar esa obra, que es una obra intensiva, que estimamos en 60 días terminar, y de esa manera le damos más infraestructura a este edificio, bueno, que reitero que es tan importante para toda la ciudad de Paraná, y particularmente para toda la fe católica. Y sinceramente, un agradecimiento especial al intendente, porque no solo que va a ser más lindo el santuario y todo el lugar, sino que los peregrinos van a tener la posibilidad de ingresar en cualquier momento, en cualquier forma de tiempo que haya. El santuario de la Loma es visitado por muchos peregrinos de distintas provincias. Eso creo que es importante no solo para los vecinos, sino para la ciudad.